Mirá, estoy con Francisco, justo lo crucé por acá. Decime qué recaudos tomaste cuando saliste de tu casa hoy con estas altas temperaturas. Me gorro, principalmente para que no me dé el sol en la cabeza. ¿Hidratarte? Hidratarte, tengo la botella de agua. Bien, bien, muy bien, está cumpliendo. A ver que puedo, me mojo. Perfecto, igual la ropa clara, ropa aliviana, ¿qué pasó? ¿Con jean estás? ¿Con este calor? Trabajando, no puedo andar en bermuda, si no... ¿Trabajás en la calle? No, en un estudio, pero tengo que ir a buscar papeles y esas cosas y tengo que, por ratos, algo. Calor agobiante, acá de a poco. Están tomando los recaudos correspondientes, por lo menos él cumplió. ¿Botellita de agua en mano, gorra en mano, protector solar? No, no uso. Bueno, mañana a usarlo. Muy bien, lo tiene cortito. Mirá, acá tenemos a una persona que también tiene, muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos, mirá, acá sí, él tiene ropa clara, botellita de mano, muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna otra cosa más que hayas usado hoy cuando saliste de tu casa para prepararte? Gorra, botellita de agua fresca, renovarla constantemente. Y el tema de la remera, dos remeras, mínimo. Claro, ya con muda de ropa, ya salimos con muda por las dudas. Sí, sí. ¿Con Agustina? ¿Con Agustina? Yo estaba pensando... Y bueno, mucha agua, mucha agua. Y algo de fruta, algo... Comer liviano, clave para este día. Sí, sí, algo livianito y algo de mucha fruta. Bien, ¿trabajás en la calle vos o...? Trabajo en la calle acá. Uy, ¿todo el día hasta qué hora estás? Hasta las 3 de la tarde. ¿La peor hora te tocó? Sí, la peor hora. Bueno, pero tratamos de estar un poquito en la sombra, buscar más en la calle Florida, lo que sea, unía corrientes, un refugio, una manera para reflejarse del tanto del sol. Bueno, muchísimas gracias. Mañana también calor, ¿eh? Mañana también, así que mucha gorra, mucha agua. Mirá. Así que, enfrentando este febrero. Perfecto, muchas gracias. De paso le damos el pronóstico a la gente. Muy bien. Mañana también, lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ropa clara. A enfrentar, a enfrentar el calor. Los que quedamos acá, los que están en la playa, que la disfruten. Sí, igual tranquilo que va a tener tormenta esta tarde la playa. Ah, sí, también. Uy, qué mal. Le mandamos un beso a los que están en la playa. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno. Claro, como para por lo menos acá hace calor que la playa, bueno, por lo menos que llueva, un poco de envidia. Este es un nuevo servicio de TN. NASA te da el pronóstico casa por casa, florería por florería. Ah, y te cambiaste de ropa, ¿no? Por supuesto, Guille, porque estamos diciendo, salís a la calle ropa clara. Yo estaba de negro, vestía, porque estaba dentro de un estudio, aire acondicionado, distinto. Ahora, ¿salimos a la calle? Sí, por supuesto. Protector solar, ropa clara, tenemos la botellita con los chicos en el móvil, todo preparado.